Yo soy de Temer, hermano, cuando no es Skyrim es GTA, cuando no es GTA va a ser FIFA, cuando me le pego a una, ay, lo dejé en inglés, yo le he reclutado para el banquillo de Colombia, pero me pone advance, my pros, my actions, my career, my club, my season, stats, calendar, settings, oh my god, fucking me, si ahora tengo el tema de, de jugar FIFA y jugaremos FIFA, porque no, bro, y vamos a llevar el recre a Primera Division. Ah, The Mid-Season, sí, a mitad de temporada el encuentro tiene un incentivo adicional para dos equipos, of getting one over the river, que no sé, sí, no sé qué mierda me dicen. Uy, es un compa que tienen el nombre. ¿Cómo te llamas, bro? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, cómo se llama? Alejandro Marconava. Morcillo, Sifu, Dima, Ramón, Ernesto, El Cogar, Juli, Wondaki. Es Magtula, y la Tula tiene como una en el nombre. ¿Dónde eres, bro? ¿Dónde eres? Una pinta de danés. Pola, no, polaco. Todo bien, perfecto. Bien, vamos para el otro partido que nos espera. Ah, creo que le bajé la dificultad. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Cajasol. ¿Y qué? Entonces el Betio como no es. Y adelante. Everclass, Reini. Ah, sí, Córdoba. A los Córdoba. RC, recreativo. Recreativo este año está bastante mal. Creo que está en segunda B. O sea, no está en segunda división, sino que está en la segunda, de la segunda división. Es decir, si contamos de la Liga Profesional, la Liga Santander hacia abajo, él sería como una tercera. Y tiene punto, creo que está a punto de ir a la cuerda. Bienvenido junto a Mario, que empezó Fernando Palomo. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Un abrazo para vos y para toda la gente que nos escucha. Eh, nos jugamos la clasificación, eh, porque estamos a 63 y el primero a 67. O sea, nos lleva a cuatro puntos. Ah, no da, Pepe. Pepe, tienes cara de árbitro. ¿Qué puede creer? Han tenido una seguidilla de 10 partidos impresionantes. ¿Qué va? Si he perdido como... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? He perdido muchos. Ay, papá. No te me voltees así porque ahí pierde la pelota. Bien. Nos tocó retroceder porque está más suyo. Bien. Armen la jugada y yo me desmarco, bro. No hagáis eso, no regaléis la pelota. ¿Cómo? 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 Nosotros nos esforzamos en hacer una presión alta y viene el bro y regala la pelota porque él puede. Entonces, esas son las cosas que yo digo que llegue el hándicap en clase mundial, pero... Vamos a hablar así. Disfruta esta canción que sepa a ti. no logran pasar bien la pelota. No, bro. Ah, también vi Ansu Fati lesionado, compa. Pobre Barcelona. Barcelona tiene una seguidilla de malos resultados. Uf, no sé. Y... tan jodida económicamente que creo que eso ni cambiando de entrenador ni nada. O sea, hay que construir un... dentro de las pocas posibilidades que he escuchado que pueda tener y es construir un futuro a base de cantera y... y aguantar lo más que pueda en primera división. Es que... Ahora sí, para adelante. Uy, se la diste a él, bro. Bueno, confío en tu criterio de centro. Bueno, el Barcelona sí. Porque decíamos el Barcelona está tan mal jodida económicamente que... ¿Quién le va a querer prestar dinero? ¿Quién va a querer... Cobar, dámela. Dámela. Y hago como que tiro para allá. Eso, 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 me cogen a mí mejor y me dicen el corre camino. Bro, ¿qué hiciste? Yo quise enganchar. Y pone a repetición, ¿sabes? Una jugada que tiene menos peligro. Nah. Se me olvidaron la filigrana y no la repasé. Vale, vamos para el medio, vamos para el medio. Vamos a cambiar de lado. No, pero porque... Eso, eso. se puede generar algo. Ay. Oye, Lu, oye, Lu, ¿verdad qué? Vamos, papá, vamos, equipo. Bro, si me había alejado de ti. Ese pie tuyo, ¿cuánto mide? 90 centímetros. Como mi gran miembro reproductor. Se ha terminado el peligro. A veces digo estupideces también que me pregunto por qué la digo. Disfruta esta canción que hice para ti. Dale, bro, dale, dale. Al cuerpo. Wiki, Wiki. Mira, eh. No, doble marcaje, no. Y arranca el choque por la pelota. Uy, me la quitó bien. Uy, bro. Ya, concentrazao, concentrazao, porque necesitamos victoria en este partido, ven. Quiero hacer como siempre filigrana, como que, no, 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 no. Sí. Nos toca armarla por allá. Ahora vienes por el medio otra vez. Ay, papá. Ay, papá. Y esto puede ser. No sé cómo entre tantas piernas yo logré hacer la de Messi. Cambiar la pelota de pie, tun, 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 un gol. También te lo metí por allá por la escuadra, bra. Lo que necesitaba el partido para despertar. ¿Vos crees que va a despertar la gente? Ey, bro, pero por qué son tan insultantes estas gente, ya ves. Hacer lo que se puede, bro. Y ahora no veas cómo vamos a jugar cuando estemos en primera división. Cuando estemos en primera y nos toque un partido en Sevilla o con el Real Madrid, vas a ver, vas a ver. Vas a ver tú. Cómo así te vas a aburrir de verdad y vas a saber lo que es el aburrimiento, señor mío. Mira, yo peleándome con una grabación de voz de... Golazo, bro. Lo dije, me metió el pie, pero como se anticipó, se anticipó porque yo patié mucho después. Golazo, mira, yo me parejé, piqué, parejado, piqué. On fire. Ahí me metió el piecito, no le dio un golazo, golazo. Espero que después de este partido nosotros subamos por fin a 80 en nuestro global. Necesitamos nosotros ser los mejores del mundo y va este reinado de Messi, Cristiano Ronaldo que había en el año 2013, va a acabar y va a llegar, voy a llegar yo junto a Mario Cox a ser los mejores. A mí me gusta mucho el jugador, yo iba todos los días a la peluquería a decirle a la mujer, bueno, todos los días cortarme el pelo no, ¿sabes? Pero todos los días que iba a cortarme el cabello, aquellos días que iba, le decía a la mujer hazme el corte de God save y me hacía lo que sea y yo quedaba feliz. La mujer me hacía, imagínate, todo menos lo que le había pedido pero yo contento, ¿sabes? Yo encantadísimo de la mierda que me hizo, me sentía súper realizado conmigo mismo. Uy, bro, sabes que esto, ¿no? Contra inmortal. Eso, bro. No te puedo acompañar en la jugada pero tú también dirás que corre más, ¿no, compi? Todavía ustedes no han tenido la oportunidad de conocer Apache 207 en este juego. Uy, jugador creado por mí, obviamente, porque si no es imposible ascender la cantera aquí como que no funciona, como que si no eres un equipo grande no tienes cantera o no involucras en la cantera, jugador es importante, así que, y tenemos que jugar con gente de 40 años un portero. Creo que en el equipo mío hay un portero que tiene 36. Imagínate. ¿Dónde es de tú? Imagínate, mira, tengo unos pececitos que sí lo vieran. Y como, yo tengo el ordenador al lado de la pecera y como me ven aquí al lado de la pecera se ponen para comer y es como, bro. Bro, no les voy a echar comida. Ya le he hecho para que me da cosilla con ello. Disfruta la canción que hice. Vale, ahí está. Es primordial. Es elemental. Uy, ¿cómo me dejaste ahí? Uf. 15 goles en todas las competiciones. Eres buenísimo, mi bro. Brega, brega, dale la espalda, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo vas a hacer nada más que que vas a tirar la pelota por manda? No, bro. A mí esto también me da mucha rabia. Siempre organizan una contra perfecta. O sea, ese es poco realista, bro. Tú me dirás cuándo. Tú me dirás cuándo. Uf. Entendí, 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 entendí tus propósitos y tus intenciones, pero... Pero yo me había hecho ese otro lugar. Pero en el colegio estudié con un compas que se llamaba así. Están adueñando de la redonda. Esa es una buena pelota. Bro, pero ¿por qué controlas tan mal? Bueno, sí, te metieron un pase que parece un zapato, pero... No, pero este gol. Está contra, está contra infernal, el gol. ¡Ay, papá! Llóralo, no lo metiste, ponte a llorar. Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido. Swap, CSU, Nowoski. Ese ha-se ha ido Swap, CSU nowoski y entra no sé quién, no leí. Estaba leyendo a Sassit con Nowoski. Renela A ver, a ver Fedevico 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 La tiene Alberto Aguilar Pasa para el morcillo Morcillo que coge para Dimas Dimas que no sabe quién dársela Se complicó La pasamos a Escobar porque es un capo Y me temo el pase de mi abuela Cuando está enojada Y el Sport hace la public y el spam En su propio juego Para que lo sigas y te pongan el precio Del nuevo SBC Tienes que vender tu casa y un riñón Para comprar a Cristiano Ronaldo Leyenda Toda la incongruencia que estoy diciendo Uy papá Uy papá Escobar, eres un capo Jejejeje Jejejeje Con los ni ladrones Cómemelo huevo Uy papá Uy papá Uy papá Ah Regala la pelota Yo me había inclinado Y me había hecho diagonal Hacia abajo hermana Pero es que no me la da Vaya pelota No, que hice te ibas a enganchar para que te regalaran, pero por qué te hizo, uy se la quité, fuerte ahí hombre, de vico ni que nada, no me ha de marea, uy, uy papá, papá me evite, póngame a vivir, ay, buena esa, buena esa, buena esa mi bro, buena, 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 la próxima, la próxima, pero porque me hacen doble marca, bro, o sea, calmente, cuela, cuela antes que salga eso, mi hermano, córgoles, caracoles, ay papá, dámela, no bro, no te puedes tardar tanto en controlar en el área, o sea, hay 40 personas en, y tú vas, bueno, metimos los dos goles en el primer tiempo y en el segundo salimos a defendernos, papá, como se juega en mi pueblo, claro, hay que gestionar las energías, imagínate que ahora vienen más partidos y como nosotros no sigamos ganando, vamos a los play-offs, no la jugamos, creo que en el 2020, sí señor, 2020, 2019, estuve el recre para, jugando play-offs, para ascender a primer, bro, cuando me la, no me la dio ninguno, hermano, y regalaron la pelota ahora, bro, perfecto, perfecto, tú sigas así, tú sigas así, tú no juegues bien, tú no juegues solos, muy difícil para meter la pierna, loco, la situación de Dembélé, estoy en el chiringuito, hoy por la noche vamos a hablar de ello, para quien no lo sepa estoy haciendo de, de pedredor, ¿sabes? de, intenté hacer de, me cariño, me cariño, no, oh, como, como, como me metió el pie, su pie se teletransportó a la pelota, bro, su pie apareció mágicamente entre mi uña, mi uñero derecho y mi, y mi uña encarnada en, 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 en el dedo angular de, en el dedo angular, en el dedo angular del pie, ya ven, en el estorcle y no mató y dejo, ya ven el esternón, Sifu, Sifu, vamos Sifu, vamos con Paz, vamos, acabó el partido, dos goles para Papi, Papi que tiene, no hombre, no, ponme 10, ponme 10, juego por toda, toda la cancha, pero hay que destacar el trabajo ofensivo de Papi, mira el delantero que está sustituyendo a Apache 207, ya lo conocerán, está haciendo los partidos de su vida, este como que le va a quitar la titularidad al compi, 66, ahí gana, y vamos a ver como que mitad de, como que mitad de temporada así, compa, faltan, que poco he perdido, cuántos son, hombre, que somos poquitos peleando el ascenso, o sea, me pone que 17 partidos de aquí, 17 partidos a la semana, 73 vistas y compi no deja de perder, no deja de ganar, a ver, vamos a ello, vamos a decir campeones, Escobar, ¿por qué te metieron de lateral, hermano? ¿Cómo? ¿Vieron? Me tiró un Escobar como, 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 como extremo, como, como defensor derecho, mueve, mueve, mueve la alineación, la, 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 ese recreativo que te, Sporting de Kijón nos cogió, va, a ver, 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 no me entero, cambiamos de alineación, no me digas, accomplishments, bueno, esto es una hazaña, match details, match events, player rating, sí, ahí, ahí, al Cobar lo metieron por allá atrás, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué? Si no tiene esa posi. Vale, como que confío en la velocidad de compi. Ay, papá, ay, papá, saben que termina esto, ¿no? En un centrico hermoso. Ey, David, ey, David, ponte serio, hazte hacer gol, no alarguemos más el sufrimiento, tú sabes cómo va a terminar eso, hermano. Un centro desperdiciado de los contrarios tienen el balón. Ey, suave, dice Zenosowski. Ven acá. Ay, papá. Sí, eso. Oh, como un hombre viene, nos empujó y no ni nos movió. Opa. ¡Uh, qué golazo! ¡Qué golazo! Yo no participé, como que el problema soy yo. Tú sigue caminando, sigue corriendo. Muy gol de segunda división, ¿eh? Muy peleado. Muy luchado, muy... Hasta la última, hasta el último, hasta el último centímetro de la cancha peleado. Realmente solo quiere ver Barça y Real Madrid, pero es que... Vete un partidito de esto, recre, contra... Contra Unión Las Palmas o una cosa, o sea, eso es un espectáculo, bro. No sé por qué dejaste de correr, pero no deberíste de hacerlo. Pásasela ya. Eso. 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 ¡Oye, bro! ¡Alto! Oye, cómo vas a parar a contra así. Bro, estoy más solo que la una. Nadie me la pasa. ¡Uy, papá! Metemos el centro. ¡Ay, no! Eh... ¡Zapatazo! Eh, lo que decía, bro, eh... Me hizo falta. Me tiró, paró la contra y el árbitro no pita nada. Este FIFA como es viejito. Pasan unas cositas que es que también hay que... Hay que ver. Hay que, hay que, hay que ver. Dávila. Pasa la pelota para Dávila. Dávila que la coge Escobar, que lo metió a defender porque es un capo. Es un capo defendiendo. No es un capo de la droga, sino un capo defendiendo. ¡Búrgule! No, bro, bro. Ni me necesitan para mal ataque, porque este equipo deja más hueco. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, yo soy un espectador más. Yo administraré la cuenta de Instagram del equipo. Me encargaré de tomarle fotos a ustedes mientras hacen los goles. ¡Ah! La radio COPE. Vale. O revista COPE. No, creo que es el medio COPE. Tiene todo. Radio y tiene revista. No, tiene periódico. No. Bueno, no sé. Creo que, pero radio sí tiene. Gato. Se veía, se veía en la baranda. Del lado del arquero, atrás salía COPE. ¡Ah! Qué realismo, bro. Yo cuando jugaba esto hace muchos años en Evo. No le prestaba atención a tantos detalles, papá. Vino el gol de Papi. 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 ¡No! ¡Hijo de puta! Lo contrario a pura velocidad y se ha terminado la jugada sin gol. Quería Fernanda haber terminado en gol y perdieron una gran oportunidad. ¡Ah, qué hijo de puta, hermano! ¿Cómo vas a votar eso? Apache. Apache 207 no hubiese votado eso. Te lo digo yo. L1 triángulo. L1 triángulo y juegue. La próxima no se la paso, ¿eh? Es Matustula. Ah, él es el arquero. Bro, porque estás jugando por allí. Y todas las miradas son para ti. O sea, eres como la estrella del equipito, ¿no? Eres la estrella. Es the star. Juegue el balón de vuelta, bro. Cerrémono, cerrémono. Eso. Ahí, ahí, ahí. Que no pase, que no pase, que no pase. Eso, eso. No se desmarca, ¿eh? No, no. No, bien. Lo tiraba al sueldo, ¿eh? Y eso fue penal también. Bueno, del ahí lado. El árbitro, ¿eh? ¿Dónde está el instant replay? Aquí. Esto fue más penal que si me llamo Casemiro Turrahan. Míralo, míralo, míralo. Él la hace bien, se desmarca. Pero yo, al intentar loquear la pelota, lo tiro. Que soy un golfo. Eso es penal. El árbitro, ¿qué? Como que los que se pegan sin balón no cometen ninguna infracción, ¿no? Será falta única y exclusivamente si el jugador contrario... Ay, papá, ¿pero cómo me hagas pasar así? Ah, no, ya, sí. Dale tú. Para que me la das otra vez y tú estás más cerca del arco. Que me mataste con ese pase. Desde aquí, en el saque de manos puede generar peligro. No, bro. Tiene más control un delfín con las aletas que tú con los pies. Ya. Mete el... Debió meterle el uno triángulo, ¿eh? Estaba más solo que la una. Este pase puede generar algo. Sí, sí, sí. Ahí está. Muy buena, muy buena. No me gusta. Estaba bajando tanto a defender, bro. No, no. Sigue, síguela. Sigue, síguela. Sigue, síguela. Sigue, síguela. Todo el capo. Todo el capo. Su buena mano. Su Zosovski. La pelota para la Sosovski. La pelota para la Sosovski. Sosovski. Sulta la canción que hice. Si me la das a mí, vas a ser un gran asistidor. Ay, la cae. Ay, somos unos espectadores en este partido. El pasado metidos dos. En este estamos haciendo el ridículo. Ya, metele el pie. Por tanto, lo va a dejar llegar al arco mirándolo. Bueno, ya deja de correr porque estoy corriendo como una gallina sin cabeza. Para adelante y para atrás. No hago nada de provecho. No sé ni correr, ni gestionar la energía en el equipo. Ay, Dios mío. Bro. Bro. Decíganse. Ahí está ya que se acaba el primer tiempo. El equipo de control también tiene unas pocas ganas de jugar, pero que son dignas de estudio. Caso Enfield. Las repeticiones se ven con bajísimos EPPs, ¿eh? En cambio, el partido se ve normalillo. Que renderiza mucho más en la... Ah, no sé. Ay, papá. Verdad. Un juego como FIFA. La complejidad para, ¿sabes? Para renderizar. Para eso no es mucho. No está... Uf, papá. El gol. No es un GTA, ¿no? Que tienen que estar permanentemente dibujando y no sé qué, ¿no? Tú plantas ahí el campo y está todo el tiempo renderizado y para adelante y para atrás. No. No lo sé. No lo sé cómo lo harán. Bro, no nos pueden estar jodiendo tanto. No nos pueden estar haciendo la vida tan imposible. Ahí está. Ahí está. No, bro. Bro, bro. De todas las posibles decisiones que puedes tomar. Tomar la mano. La más difícil. Tuviste la oportunidad de pasármela al pie y lo que hiciste fue... No, ¿a qué se la pediste, Diego? Con... Con... Y. Vale, sí. Sí. Pero ya está, ¿no? No me la deis. No me la dio. Yo pensé que íbamos a seguir la jugada por otra... Ah, la vamos a reorganizar. Gol. Esto es gol de aquí a Tutankamón. El técnico que muestra su experiencia busca con piernas frescas tratar de... Es falta y todo. Cómo cagarla. Yo me estoy esforzando muchísimo por ser el peor jugador del partido, ¿eh? Estoy yo... Pero haciendo esfuerzos sobre humanos para que el partido se empate. Mira, esto no lo va a ganar porque él es un enano. No logra pasar bien la pelota. Pero gracias a Dios el... Se está peleando duro por la pelota. Participarán más en la elaboración de la jugada, ¿sabes? Porque es que... Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No, 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 no. Si no, no llegamos al fondo, al mío, al fondo y vamos a perder. Las dos primeras jugadas que hicieron para hacer el gol... Vale, perfecto. Yo solo no me necesitaron ni para el desmarque. Pero, hombre, mira. Mira, mira, mira. Se va a empatar, se va a empatar. Se empató, dímelo. Bien. Bien. No, 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 no. Ah, la pedí Creo que me la va a dar No, no, no Ah, ya, al fin Al fin la pelota para papá Al fin la pelota para papá La hice sin querer Ey, Dima Yo quejándome, eh Y es que la cagué fui yo Porque no me la tengo que atravesar Si le está ganando la paz Ey, no Ey, la pido Eso es frustración Eso es frustración A medida que nos desconcentramos Vamos cometiendo más y más errores Estamos en un círculo vicioso De no retorno Vale, perfecto Bien marcado, todo el mundo bien posicionado Vale, dámela aquí, dámela aquí Dámela aquí, dámela aquí Tres horas para sacar un saque de banda Ey, bro, pero si te la pido al pie Me la pones alante Si te la pido alante Me la das al pie O me la das por arriba Algo raro ¿Sabes que tengo ganas? De comer a Subtikun 2 Subtikun Subtikun, ¿no? O Subtikun Lo que sea, bro, pero ese jueguito era Era una maquinilla Lo que pasa es que cuando ya llegas a cumplir los objetivos Y tenías un zoológico grande Quedabas como que, bro, ¿y ahora qué hago? Me rascaré los huevos a ver cómo hacemos dinero Pero no había un reto más allá, ¿sabes? El del mantenimiento del zoológico y demás Y creo que también es de Esports Y Esports Te voy a arruinar Eso Se juega en mi... ¡Ey, da! María José ¡Ay, ay, ay! ¡Papá! ¡Papá, juegala, juegala, juegala! ¡Sí, señor! ¡Vamos, currimos como cristiano! ¡Vamos, currimos como cristiano! ¡Ahí lo deja atrás! ¡Perdad, se me acabó la gasolina! ¡Ay, venía el...! ¡Acompañaste muy tarde, bro! Cuando yo estaba casi en el banderín del Corsair Fue que vas a aparecer tú por el cuadrangular ¡Ay, apá! ¡Los grandotes! ¡Ay, nada más atacando dos! ¡Con la presión encima, pero logran solventarla! Le defendieron el tiro de esquina entre tres El arquero y dos que tenía de marca No, bro, se me acabó la gasolina ¡Ultra defensive! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos la tortuga! ¡Ah, mi hermano! ¡No, esto va a ser gol! ¡Ha sido un pésimo centro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Que se viene la presión intensa! ¡Eso es! Este es bueno, ¿eh? Este es bueno, este es bueno ¿Cómo crea la jugada? O sea, no lo había visto jugar Para la próxima que le peguen un grito Que le digan que se le termine la cancha ¡Sí, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá! ¡Tú pa'cá! ¡No! ¡No! ¡Que todavía no se acaba! ¡Que se lo encuentra! ¡Que de minuto no venta! ¡No! ¡No, mi hermano! ¡No! ¡Se va a encontrar gol! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! Antonio Hidalgo, no acompañaste a la jugada Creo que... No, aquí va a ser ¡Lo tumbé yo! ¡Quiero que empaten! ¡Quiero que empaten! ¡No! O sea, Bote quiere ganar Porque lo tiré Porque él tira a mi compañero ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Bueno, Mario Quedamos con un partido Bastante parejo al final Bastante parejo Y podía haber caído el gol Para cualquiera de los dos Este partido no ha sido De los mejores que hayamos tenido Pero... Nice, nice, nice Mira, eh... Se me está haciendo larguísima la temporada Y lo que falta Bueno, vamos a daros aquí Bye, bye